Ducharse en español es mamar pito Ah, yo no sabía que se dice así Muchas gracias para enseñarme Yo mamo pito cada día A veces dos, tres, cuatro veces yo mamo pito Pero depende, cuando hace mucho calor Yo tengo muchas ganas de mamar pito Pues puede ser que un día yo mamo pito cinco veces Me pasó eso Y después yo mamo pito Estoy muy feliz, se siente demasiado rico Demasiado fresco Por eso a mí me encanta mamar pito Dime en los comentarios cuántas veces tú mamas pito al día Y si quieres enseñarme más cosas También dime en los comentarios Y obvio sígueme para más videos así Bye bye Todos y muchas gracias para enseñarme español Hoy yo aprendí que homework Pues las cosas que tienes que hacer después de tu clase Que tu profesor te dice Es mamada en español Yo no sabía eso Y yo, a mí no me gustan las mamadas Porque cuando estuve en la escuela Siempre tenía que hacer muchas, muchas mamadas Mi profesor es como adicto de mamadas Como, Michael, tienes que hacer muchas mamadas en la casa Cada día mamada Y después estuve en mi casa Y tenía que hacer mamadas con mi padre Y mi madre Y yo tenía que ayudar a mi hermana Porque ella era muy malo en las mamadas Y yo tenía que ayudar a ella Para mostrar cómo se hacen las mamadas Y es horrible Tengo muchos Ay no Yo no quiero pensar en esas mamadas Es horrible Mamadas con mi hermana Ay no Y pues muchas gracias para enseñarme Y si quieren enseñarme más cosas Dime en los comentarios Y sígueme para más videos así Bye bye Entonces hoy ya aprendí que banana Es pija suavecita Muy 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 rica A mí me encanta la pija suavecita Yo como eso La pija suavecita cada día Creo también La pija suavecita encanta mi novia De hecho siempre me dice Michael me encanta Si tienes pija suavecita Y yo siempre lo tengo Siempre tengo pija suavecita en mi casa Y pues pero no hablamos mucho más de eso Muchas gracias para enseñarme Yo voy a comer mi pija suavecita Y por favor enseñarme más cosas en los comentarios Y sígueme para más videos Bye bye Hola muchas gracias para enseñarme español Hoy ya aprendí que hello Como así Es me lo metieron Yo no sabía eso Pero me lo metieron a todos Me lo metieron mis seguidores Me lo metieron los que no me siguen Me lo metieron mi familia Me lo metieron todos Me lo metieron todos Y muchas gracias Y pues me lo metieron Me gusta mucho decir palabras que aprendí Y si hay más cosas para aprender Por favor dime en los comentarios Y sígueme para más videos así Bye bye Hola a todos y muchas gracias para enseñarme español Hoy yo aprendí que baso Pues class en inglés También se llama pito largo en español Y pues cuando yo fui niño Mi madre me enseñó Que es muy bueno Beber leche de los pitos largos cada día Por eso yo tengo ahora Pues yo tengo muchos pitos largos en mi casa Como 15 creo Y uso diferentes pitos largos cada día Pero hoy tengo un pito largo con leche Y voy a beber la leche del pito largo Porque mi mamá me enseñó Que eso es muy saludable Beber la leche del pito largo Es muy saludable Que rico beber la leche del pito largo En serio Tienen que hacer eso Y si quieren enseñarme más cosas Dime en los comentarios Y por favor también sígueme Bye bye Yogurt en español se dice Chupuanos Muy interesante Porque a mí me encanta chupar anos Y yo tengo como Tres chupuanos en la nevada También voy a invitar mi amigo Nick Para chupar anos Y es muy 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 rico Dime en los comentarios Si te gusta chupuanos Y si no Dime por qué Porque chupuanos es demasiado rico ¿Cómo no te puede gustar? Eres muy raro, marica Y si quieren enseñarme más cosas Por favor también dime en los comentarios Y obvio Sígueme para más Bye bye Pepino se dice Ay papi, métemelo Pues yo tengo Ay papi, métemelo En la nevera Pero yo nunca sabía Que también se dice así No sé dónde se dice Ay papi, métemelo Tal vez en Colombia O en Venezuela O en México No sé Dime en los comentarios Pero muchas gracias Para enseñarme Ahora cuando voy a ir al supermercado Y voy a buscar eso Yo voy a decir ¿Dónde puedo encontrar Ay papi, métemelo? Y pues me van a ayudar Mucho mejor ahora Muchas gracias otra vez Si quieren enseñarme otras cosas Dime en los comentarios Obvio Y sígueme para más Bye bye Una sonrisa En español También se dice Erección Muchas gracias Para enseñarme Yo no sabía eso Y yo casi siempre Tengo una erección Como puedes ver Yo tengo casi siempre Una erección Y a mí me encanta Tener una erección Todo el día En todos los momentos Una vez Mi abuela Me preguntó Michael ¿Por qué tú siempre Tienes una erección? Y yo dije Abuela Yo no sé Por qué siempre Tengo una erección Es que yo soy así Siempre con erección Y ya Pero muchas gracias Dime en los comentarios Si tú siempre Tienes una erección Y si quieres enseñarme Más cosas Dime también Por favor Y sígueme para más videos así Bye bye Hola a todos Y me pica el culo Para enseñarme eso En serio Me pica el culo También Me pica el culo Porque todos me siguen Todos me apoyan Me pico el culo A todos Me pico el culo Ay estoy muy feliz A todos Y muchas gracias Para enseñarme español Hoy yo aprendí Que pescado Pues fish También es Vagina infectada Y pues a mí No me gusta mucho Vagina infectada Porque yo soy vegetariano Yo nunca como Vagina infectada No me gusta mucho No creo que es bueno Por el mundo Comer vagina infectada Y pues Pero muchos de mis amigos Comen Vagina infectada Y me dicen que es muy rica Pero Nah A mí no me No me da muchas ganas Yo prefiero comer Otras cosas Pero Vagina infectada No mucho Pero Pues muchas gracias Otra vez Y dime en los comentarios Más cosas para aprender Y sígueme para más videos Bye bye Ay todos Yo estoy muy feliz Porque mis seguidores Son los mejores Siempre me enseñan Español Mira hoy Que fish S Fish Significa nepe En español Yo no sabía Yo creí que es pescado Pero entonces Es nepe Y es que Yo soy vegetariano A mí no me gusta comer Los nepes Pero Yo amo los nepes Porque mira Son muy lindos Con los colores Y hay como En todos los colores Con todos los tamaños Hay nepes Que son agresivos Hay nepes Que son muy tranquilos Y yo he visto Muchos nepes En mi vida Por ejemplo En las Maldivas He visto ese nepe Es muy chiquito A eso me encanta Y también había Nepes muy grandes Casi como tiburones Y manica Que miedo Ese nepe muy grande En serio Yo tengo mucho miedo Y si tienes más cosas Que me quieres enseñar En español Por favor me dices En los comentarios Porque yo estoy aprendiendo Y muchas gracias Para esa persona Muchas gracias I am very thankful for you